2 2 2 3 4 2 1 vamos a subir por aquí puedes ir recto de frente y esto alternativo aquí tendremos cuatro y aquí vamos abajo para marcar vamos a dar la vuelta al árbol los valientes por el calor y los valientes por el calor y 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